Una pizza puede prevenir el daño por caída, vamos a intentarlo chicos, venga, venga Funciona amigo, probamos 20 mitos de Fortnite, vamos con el siguiente Chicos, siguiente mito, Clombo puede pelear contra un tiburón Acaban de ver, amigos, vieron que le hizo daño, vieron eso chicos, ese fue el daño que le hizo Clombo Vamos a volver a traer hacia acá, tenemos aquí a Clombo contra un tiburón Y realmente el tiburón está corriendo por su vida, no amigo, que se lo come, vieron eso Ojo, ojo, ala, burger, pobre tiburoncito, dale tiburón, corre, corre por tu vida tiburón Oh, oh, amigo, acaban de ver eso, bro, definitivamente este mito es completamente real No lo puedo creer la que aplicó el tiburón, eh, ala, burger, vieron eso, no, no tiburón, amigo, bro Mito número 3, puede ser invisible en Fortnite capítulo número 3, ok chiquen porfa, lanzame bro Que buena, vamos a ver chicos, la neta es de que si esto llegue a funcionar, será algo muy, muy, muy chetado, eh Y por cierto, hermanos, no lo hagan porque seguramente los puedan banear de Epic Games Ok, entonces, ahora mismo chiquen, ¿tú me ves? Sí, ahora mismo sí Ok, ¿y ahora? No, 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 ¿dónde estás? No te veo Ok chicos, pues técnicamente este bug sí funciona, la verdad que está de locos Por favor, Epic Games, definitivamente tienes que parchar esto Chicos, no tengo ni idea a quién se le ocurrió este mito, pero es una locura, vean Las fogatas curan la vida de los carros, vamos a comprobarlo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué pasa eso? Que alguien me lo explique, o sea, sí lo cura No, ¿qué onda? Hasta se le quitó el humo Oh, se arregló, acaban de ver eso Amigos, siguiente mito, las fogatas curarán la vida de esta pobre gallina que prácticamente está a punto de morir Vamos a comprobarlo chicos Oh, sí, 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 le está curando, ahora sí Wow ¡Ah! ¡Le estaba curando la activa slay! ¡La quemé! ¡No! Mito número 6 Puedes tener múltiples telarañas en Fortnite Les voy a explicar más o menos cómo es este glitch Es un poquito complicado de hacer, pero realmente creo que sí funciona Lo que tenemos que hacer es evidentemente pues tener unos lanzatelarañas de Spider-Man Y vamos a usarlas y rápidamente vamos a tener que sacar el pico, ¿ok? Entonces básicamente vas a tener que hacer, básicamente vas a tener que dar un click Y rápidamente cambias el click, ¿ok? Entonces vamos a intentarlo ¡Ahí está! ¡Uh! Como se pueden dar cuenta pues ahora sí ya tenemos una telaraña Entonces ahora lo volvemos a hacer ¡Uh! ¡Ahí está! Y vean, ahora tenemos dos Ahora tenemos tres Ok amigos, y como se pueden dar cuenta pues tenemos un montón de múltiples telarañas Así que pues este mito sí es 100% real Vamos con el mito número 7 chicos Este es bastante curioso Supuestamente podemos sacar un enemigo de una lancha con el arpón Así que vamos a intentarlo ¡Oh! ¡Funciona! Hermanos, evidentemente pues hacer esto en la vida real pues sería un poquito complicado Porque imagínate que el pana está conduciendo un poquito como si no hubiera un mañana Como si fuera un loco Entonces darle con el arpón realmente va a ser complicado Pero mito que funciona Siguiente mito Puedes traspasar paredes blindadas en Fortnite Amigos, yo sé que realmente esto suena bastante tonto Pero déjenme les explico, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Ponemos aquí un cono Ponemos de esta forma Ponemos aquí arriba de este cono un poquito raro Ponemos un piso Y para esto Y una vez que ya tenemos esta cosa toda rara Pues vamos a necesitar nada más ni nada menos que las paredes blindadas ¿Ok? Eso es súper esencial ¿Por qué? Porque si nosotros venimos aquí Nos agachamos Y hacemos con el tabulador O sea, literalmente podemos traspasar cualquier pared Y cuando digo que literalmente podemos atravesar cualquier pared Es porque de verdad podemos atravesar cualquier pared Imaginemos que prácticamente hay una persona ahí Y está luteando ahí ese cofre Pues nosotros venimos Hacemos esto Ponemos el piso aquí Nos agachamos Y rápidamente hacemos esto O sea, literalmente podríamos reventarlo Es una locura este bug Siguiente mito En pisos picados podemos disparar detrás del reloj Imaginemos chicos que prácticamente ustedes caen aquí, ¿ok? O sea, ustedes aquí Abren aquí los cofres Revisan que les toca Pero les voy a explicar aquí el mito, ¿ok? El mito dice que si supuestamente nosotros aquí ponemos una escalera en medio Y nos acercamos precisamente a la esquina de aquí En teoría nosotros podemos disparar Desde detrás de la estructura del reloj Vamos a comprobar si esto es verdad Nos acercamos y... ¡No lo puedo creer, amigos! ¡Esto funciona! Y para los que tengan dudas O sea, literalmente Si puedes disparar O sea, vean nada más esto Bros, este está muy, muy roto Vean nada más esto, hermanos O sea, puedes dispararle a lo que tú quieras Una pena, la verdad Por favor, Epic Games Igual otro mito que tienes que arreglar completamente Supongamos que también te tocó un subfusil Pues bueno, el subfusil también hace daño Entonces, funciona Siguiente mito En pisos picados del capítulo número 3 Podemos bajar las escaleras que antes no se podía Lo que se refiere a este mito, chicos Es estas escaleras No sé si ustedes saben Pero en la temporada número 1 Pues estas escaleras Era imposible de bajarse O sea, eran como que... Era un poquito extraño, chicos Porque tú caminabas Y te quedabas flotando en el aire Más o menos así Vamos a ver si en esta temporada Eso se arregló Con el nuevo motor gráfico Nos agachamos y... ¡No lo puedo creer! ¡Sí funciona! Chicos, en esta temporada Sí podemos bajar por estas estructuras Evidentemente no podemos subir Pero por lo menos sí se puede bajar Así que mito confirmado Siguiente mito Podemos usar un radar Para ver a nuestros oponentes Amigos, pues para este mito Evidentemente me tengo que salir Y meterme a una nueva partida Y supuestamente aquí hay un radar Donde nos permitirá ver a nuestros enemigos Vamos a comprobar si esto es verdad De esto realmente no tengo ni idea Si es verdad Supuestamente... Déjeme ver a ver dónde... ¡A la burger! ¡A la burger! ¡A la burger! ¡Ay! Relájate, relaja Relájala, raja Agaro esta pistolita ¡Oh, bro! Me van a reventar, eh ¡Uf, uf, uf, uf! Me queda uno, me queda uno, eh ¡Oh! ¡Hermanos, se deslistan! Chicos, no puedo creer que los... Chicos, chicos No puedo creer que los NFTs Se deslicen Y encima nos aparece aquí uno nuevo ¿What? ¡Nos volvieron a aparecer! ¿Vieron eso? ¡Bro, qué onda! ¿Por qué nos volvieron a aparecer los mismos mobs? Ok, amigos No tengo ni idea de lo que acaba de pasar Pero bueno, el mito... Pero bueno, por lo menos ya tenemos otros mitos Ahora sí El 12 Podemos usar radares Para ver a nuestros oponentes Y supuestamente ¿Qué es con esto? ¡Oh! No lo puedo creer, hermano Estamos viendo a todos nuestros oponentes ¡Este mito funciona, bro! ¡Wow! Encima están súper lejos Y aún así los puedo ver ¡Qué locura! Siguiente mito Puedes romper las paredes blindadas Con un click Chicos, para esto Pues evidentemente Vamos a necesitar una camioneta O cualquier otro carro Nos tenemos que poner bien pegados aquí A la pared blindada Y tenemos que cambiar el asiento, ¿ok? Una vez cambiado el asiento Tenemos que cambiar a un arma Y tenemos que apuntar Esto no funciona, bros Esto no funciona Esto no funciona, hermano Me voy a pegar full Vamos a intentarlo esta vez ¡Oh! 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 ¡Sí funcionó! Espérate, 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 espérate ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Lo tengo que volver a intentar, chicos A ver Me cambio de asiento Y apunto ¡What! Amigos, sí funciona Literalmente puede romper una pared blindada Con un solo click El mito 14 Apagas el fuego con los splash Pues bueno, chicos Pues como ustedes saben, amigos Si nosotros aventamos esto Pues como se pueden dar cuenta Detenemos el fuego Bueno, ahora mismo Pues se me acaba de descontrolar un poquito Porque esto ya no lo apaga nadie Pero, o sea Si quisiéramos apagarlo, pues Vean O sea, prácticamente Si lo apaga Lo voy a repetir Ahora mismo Pues esta casa ya Es irreparable Pero si los apaga Ahora, chicos Esto también funcionará En las fogatas Vamos a probarlo, chicos Ahí encendemos la fogata Y ahora vamos a aventar los splash acá ¡Oh! ¡Sí funciona! ¡No lo puedo creer! Como ustedes saben, chicos En esta temporada Agregamos la bombona de escudo Esta también funcionará Para apagar la fogata Vamos a intentarlo, chicos Vamos a prenderla bien fuerte Bueno, quizá no tanto Creo que me pasé un poquito Amigos, estoy encantado Con este mito, la verdad Ok, ahora en serio Vamos a ponerla ahí Y vamos a colocar La bombona de escudo Y armar ¡Ah! ¿También? ¿What? Ok, chicos Siguiente mito La pizza puede rebotar En una saltaera Vamos a comprobarlo ¡Oh! Pues al parecer sí, eh Vean nada más Hasta dónde llegó O sea, la verdad Es que fueron ¿Cuántos metros? Creo que decía Como 60 metros No, como 26 metros Aproximadamente La verdad es que, bueno Pues rebotó bastante, eh Para hacer una pizza Mito número 17 La puerta de rejas Sí recibe daño Ahora les voy a explicar Por qué, ok Porque vean Ustedes conocen Este tipo de rejas Y creo que ya más de uno Si has jugado Fortnite Sobre todo Sabe que, bueno Pues tú puedes disparar aquí Por ejemplo De este lado Y va a pasar el daño, ok Pero, por ejemplo Si nosotros vamos A la pared Que es prácticamente Hecha del mismo elemento Por así decirlo ¿Qué? Me lo expliqué O sea, literalmente Es así que no Atraviesa las balas Entonces, bueno Pues creo que es algo Que realmente Tenemos que tener Mucho en cuenta Porque creo que A todo nos ha pasado Que nos empiezan a disparar Desde detrás de las rejas Y tú no sabes Ni qué hacer ni nada Porque no te dejan Ni construir Mientras te deletean Entonces Entonces la forma Más fácil de evitar eso Es que vienes Y revientas la puerta Y listo Entonces me parece Que es algo Bastante importante Que tener en cuenta Supuestamente Esta bombona de escudo La puedes subir Mientras estás manejando En Fortnite Vamos a comprobar Amigos Si esto evidentemente Funciona Y esto está buenísimo Chicos Y no sé Supongamos que Están en la tormenta Y tienen que irse curando Porque, pues bueno Evidentemente La tormenta te empieza A hacer daño Esta opción Es buenísima Para eso, chicos La verdad es que Este mito me gustó Y por cierto Es verdadero Siguiente mito, chicos Y es algo que no se podía En Fortnite Supuestamente ahorita Con la actualización Podemos tener 5 las atrearañas De Spider-Man Así que vamos a comprobarlo 1, 2, 3, 4 y 5 Oye, no me deja Eh, creo que no me está dejando Eh, a ver, déjame Ahí está Ahí está, hermano Sí, sí se puede Siguiente mito, chicos Puedes tener el pase de batalla Completamente gratis Este mito es completamente real En este video Vamos a regalar 3 pases de batalla En caso de que ganes El pase de batalla Y ya lo tengas Pues te voy a dar Mil pavos Lo único que tienes que hacer Es dejar un like En este video Y comentar Debajo tu ID de Epic Games Por cierto, chicos De este lado Les estará apareciendo Un video Que seguramente Les va a encantar Estoy seguro